Muy buenos días a todos nuestros amigos y seguidores de las redes sociales de Megaños Quintana Roo Bueno pues ya nos encontramos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde las inmediaciones de la región 235 a unos cuantos metros de lo que es la avenida Costa Maya y bueno hace un momento se registró una ejecución de un hombre bueno pues que eso sucedió dentro de su vivienda al parecer presenta con el tiro de gracia y bueno pues esta persona del sexo masculino quedó adentro de la vivienda y están en espera de que arribe personal pericial para realizar los procedimientos correspondientes vean como ustedes pueden ver a través de sus pantallas bueno personal castrense y así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana bueno pues se encuentran en el lugar están en espera de que inicien las diligencias sin embargo pues aún el personal pericial no ha llegado cabe mencionar que al lugar ya llegó agentes del Ministerio Público para iniciar el proceso pero obviamente están en espera de que arriben sus compañeros para iniciar con los protocolos correspondientes hasta el momento de manera preliminar se sabe que esta Viking no presenta un impacto de bala a la altura de la cabeza y bueno todo parece señalar que se trata de un tiro de gracia y bueno pues ya las autoridades solamente toman conocimiento y están en espera de que se reporte la autoridad competente muchas gracias a todos aquellos que se conectan a través de la plataforma de Megaños Quintana Roo y esto es lo que está sucediendo hace unos momentos un hombre bueno pues fue ultimado de un saltero disparo justamente en esta humilde vivienda ubicado en la avenida Costa Maya aquí en la región 235 ah bueno acaba de llegar personal pericial para iniciar el procedimiento híjole tío también están desvelados tú ah perdón ah ¿Qué quieren? ¿Qué es eso? ¿Vean? ¿Vean? Son los panditas Bien, pues en estos momentos acaba de llegar el personal pericial para iniciar el procedimiento Agentes del Ministerio Público, bueno, pues ya están listos para ingresar a la vivienda Para iniciar el procedimiento para el levantamiento de este cuerpo Hasta el momento no se tiene conocimiento de que haya personas detenidas Sin embargo, pues ya las autoridades solamente están realizando el procedimiento que les corresponde Y no hay más por hacer Muchas gracias a todos aquellos que se conectan a través de la plataforma de Megaños Quintana Roo Bueno, pues hace unos momentos se registró el homicidio de un hombre justamente con un certero disparo en la cabeza Aquí dentro de su humilde vivienda Y bueno, pues eso sucedió en la región 235 Hasta el momento las autoridades no han reportado personas detenidas Sin embargo, pues ya las autoridades están O van, mejor dicho, van a iniciar el procedimiento correspondiente Bien, con esas imágenes me despido Por mi parte eso es todo Me desconecto, nos vemos en la siguiente transmisión Roberto Robledo, sí, siguen los abrazos, sí Así en efecto Esto es lo que está sucediendo lamentablemente No hay más por hacer Es el pan nuestro de cada día Nos vemos más adelante Gracias a todos aquellos que nos han comido Gracias a todos vosotros Ya tenemos otra vez Gracias a todos los comentarios